David es un héroe, mamá. El rey Saúl quiere la muerte del hombre que nos salvó. Lo intentamos todo, mi señor. ¿Y por qué él sigue respirando? Le daré a Mikal a David como mujer en lugar de Merab. Solo que él me traiga 100 prepucios filisteos. Vamos a atacarlos esta misma noche. ¡Alota aquí! Ay, la gente de Israel debe estar de fiesta. ¿No es hoy la boda de la princesa Mikal con David? Todas las tribus fueron invitadas. Es un gran honor ofrecerte a mi hija Mikal. A ti, David. Este domingo, 22 de enero de 2017. David realmente fue ungido por Samuel. Ese impostor debe ser cazado como un lobo y ser exterminado como una plaga que debe dejar de existir. El rey David. Capítulos 3, 4 y 5. Auditorio Cristo Viene. Horas 17. Libra mi alma de los que me persiguen. Porque son muchos contra mí.